Hola amigos, saludos desde Eres Music, hoy nos encontramos aquí en el estudio con nuestro buen amigo Sock M.A. Yo, wey, yo, ya se la saben, loco, ya andamos de este lado, pa. ¿Cómo andamos? ¿Estamos preparando lo nuevo, primo? Andamos inspirados, estamos a punto de soltar lo nuevo de Sock M.A., ya saben, en Eres Music solamente, pa. Se viene un género nuevo que de los anteriores, en comparación a los anteriores que has grabado. Sí, ya hemos trabajado anteriormente algo así, pero este es algo todavía más exquisito, eso es lo que les puedo decir. ¿Habrá mi video musical? Sí, estén atentos, estén atentos ahí. Acá de este lado mi hermano, bueno, acá este, el JR, el JR de la banda. El control, efectivamente, platícanos un poquito de lo que se ha venido trabajando con Sock M.A. Este, híjole, pues no quisiera dar mucho spoiler, pero, pues bueno, como ya conocen, el género de Sock es el género urbano y, bueno, sobre todo inclinado al rap, al reggaetón y, pues, a todos los géneros urbanos en general. Y, pues, bueno, esta no va a ser la excepción, es un tema del puño y letra de cada Sock. Y, pues, bueno, yo hice parte de la música, entonces ahí nos complementamos, pero ya lo van a escuchar y, pues, bueno, van a deleitar la orejera. Bueno, pues, esperen próximamente a los anteriores con Sock M.A. Y, pues, invítalos a que estén pendientes. Estén atentos, estén atentos. Y, pues, ¿qué les digo? Vayan a disfrutarlo. Que la que... Eso es todo. Saludos.